¡Hey! ¿Cómo va la vida? Oigan, gracias por ver este video. Si estás aquí es porque seguramente vas a viajar a Canadá o estás planeando un viaje para los próximos meses. Si es así, no te vas a arrepentir. Canadá es un país increíble, fuera de serie y te está esperando. Pero ojo, hay requisitos que cumplir antes de subirte al avión. Aquí te los voy a decir. Quiero invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube. Por favor, dale click en la campanita, compártelo. Es una gran manera de ayudarme a mí a seguir compartiendo este tipo de experiencias y sobre todo de hacer comunidad con gente que le encanta viajar y disfrutar del presente. Pues no se diga más y vámonos con los requisitos que son los más importantes y que yo te sugiero, tengas una lista, un lapicero a la mano y los vayas anotando. ¡Venga, vamos! Bueno, lo primero que tienes que saber es que Canadá no acepta todas las vacunas contra la COVID-19. Efectivamente, solamente son algunas y estas son. Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Johnson & Johnson. Es importante que tengas cualquiera de estas vacunas, pero con sus dos dosis. Sí, y una vez que tienes estas dos dosis, debes de guardar tu certificado de vacunación que debe de estar en inglés o en francés. Y además, ojo ahí, la última dosis, la segunda dosis de la vacuna que tú te estás poniendo, debe de ser mínimo 15 días antes de subirte al avión. Sí, esa segunda dosis debe de estar 15 días antes de tu vuelo hacia Canadá, hacia cualquiera de las provincias. Esto es importante porque si no, vas a tener problemas para abordar el avión. Ahora, debes de realizarte una prueba PCR, que su costo ronda entre los $950 pesos y más de $1,600, dependiendo del laboratorio que tú escojas. Yo, aquí en la Ciudad de México, lo hice con salud digna. Esta prueba PCR, ojo ahí, prueba PCR, debes de hacerla al menos 72 horas antes de subirte al avión. Puede ser que en algún laboratorio te la entreguen en menos de 5 horas o en 24 horas. Entonces, calcula bien los tiempos, por favor. Ahorita te voy a decir por qué es importante esta prueba PCR, aunque ya tengas las vacunas con dos dosis y el certificado. El gobierno lo está pidiendo al corte del 15 de noviembre de 2021. Ahora, es importante que tengas un plan de cuarentena. ¿Qué es un plan de cuarentena? Esto es un nuevo requisito que está pidiendo el gobierno de Canadá. Sí, significa que tú viajero que vas por un viaje no esencial de vacaciones, debes de tener en cuenta que si llegas a dar positivo durante tu estancia en Canadá a la COVID-19, tienes dónde quedarte. Para esto, el gobierno de Canadá ha dispuesto de hoteles específicos. Hay una lista que te la voy a dejar aquí abajo en la caja de comentarios. Y si no, también tienes que tener en cuenta que puede ser con algún amigo o familiar. Ambas formas o cualquiera de las formas que tú elijas, debes de hacerlo y, ojo ahí, debes de tener una dirección. Eso es lo más importante. No tienes que reservar, no tienes que pagar. No, lo que más importa es la dirección. Así que, si es uno de los hoteles que está dentro de la lista del gobierno de Canadá para hacer un plan de cuarentena, tienes que tener esa dirección. Y si es la de un familiar o un amigo, tienes que tener también su dirección. Ahorita te voy a decir en qué momento la vas a ocupar. Estos requisitos se unen a los ya tradicionales. Que hablo sobre el pasaporte y el permiso ETA, en el caso para los que somos mexicanos. Es importante que los tengas vigentes. Sí, también el permiso ETA. ¿Por qué? Porque algunos les dan un tiempo de 6 años, de 10 años o menos. Entonces, si lo sacaste mucho y ahorita vas a volver a Canadá, es importante que sepas cuál es la vigencia. Eso lo puedes consultar, claro, a través ya sea de uno de los correos electrónicos de la Embajada de Canadá en México. Envíalo con tiempo, por favor, para que las prisas no corran y que disfrutes bien de ese viaje y no te estreses. Y por último, todos estos requisitos que te acabo de compartir se unen a una aplicación. Se llama Arrive Can. Esta aplicación la lanzó el gobierno de Canadá para todos aquellos, ya sea extranjeros, residentes o ciudadanos canadienses, que van a entrar al país. Esto fue a partir de la pandemia de la COVID-19. Ahora, ¿cómo se llena este formulario? Aquí te lo voy a explicar. Una vez descargada la aplicación Arrive Can, crea un perfil. Acto seguido, comienza un nuevo formulario. La primera pregunta es si tu viaje está relacionado con alguno de los siguientes tipos de viajes. En nuestro caso, como es de turismo, vamos a decir que no. Vamos a seleccionar viajes discrecionales totalmente vacunados dentro de esta lista de opciones. Luego, seleccionamos nuestra forma de entrada, en mi caso, por avión. Llenamos los datos de nuestro vuelo. Después, nos va a preguntar si has recibido una vacuna contra la COVID-19 durante estos últimos meses. Y además, quiere saber dónde la recibiste y cuántas dosis. Acto seguido, cargamos nuestro certificado emitido por el gobierno de nuestro país. Debe estar en inglés o en francés. Ojo, para los que no son de México, debes de contar con una traducción de este certificado. Le damos continuar una vez cargado y entendido a los requisitos para viajar. Luego, viene una serie de preguntas sobre la COVID-19, a las que debes contestar con la verdad. Y solo la verdad. Viene a continuación el plan de cuarentena. Aquí, la primera pregunta es si tienes un plan de cuarentena por 14 días o más. ¿Tu respuesta? Sí. Luego, ¿te cuestiona si puedes evitar contacto con cualquier persona durante este periodo? Sigue respondiendo sí, al igual que a la siguiente, sobre si tendrás acceso a los productos básicos de primera necesidad. Luego, pregunta, ¿si hay una persona de riesgo donde te vas a alojar? Respuesta, no. Asimismo, te pregunta si donde te vas a quedar es una residencia para ancianos o un hogar en grupo. La respuesta, no. Luego, te pide saber si el tipo de lugar ahí selecciona si es con amigos o familia u hotel. Coloca la dirección del lugar. El último paso es la autoevaluación de síntomas de COVID-19. Y listo. Una vez terminada esta etapa, finaliza y espera tu código QR que deberás presentar antes de abordar y en migración. Haz una captura de pantalla por seguridad. Muy bien, como se dieron cuenta, es muy fácil llenar este documento, esta aplicación y obtener tu código QR. Yo sí te invito a que de todos los documentos les tomes fotos, hagas una captura de pantalla, los tengas seguros y si eres de los que a lo mejor dicen no, pues yo me siento más tranquilo en papel, bueno, puedes imprimirlos y llevarlos en una carpeta. Eso es importante. Yo mi viaje lo hice en la última semana del mes de octubre de 2021 con Air Canada. También toma en cuenta lo siguiente, el proceso para hacer el checking es muy tardado porque te revisan todos los documentos. Entonces, sí toma en cuenta llegar tres horas antes al aeropuerto para que no tengas ningún contratiempo y abordes seguro y tranquilo o tranquila el avión que te va a llevar a Canadá. Claro, mi proceso fue muy rápido cuando llegué al mostrador con el de atención al cliente de Air Canada porque llevaba todos los documentos en regla, pero sí me tocó ver gente que la sufrió muchísimo porque cometió el error de decir no es que yo ya tengo las vacunas y ahí dice que la prueba es opcional. No, no es opcional. La prueba PCR es obligatoria y debes de realizártela. Si este video ya lo estás viendo en el 2022, yo te invito a que por favor cheques la página del Gobierno de Canadá que te voy a dejar aquí abajo en la caja de descripción para que tú puedas estar enterado de los últimos requisitos. Estos están cambiando constantemente de acuerdo a cómo se mueve la pandemia de la COVID-19. Lo más importante, siempre lo he dicho, es que todo lo hagas con tiempo, con calma y en un momento presente para que puedas tener las mejores vacaciones de tu vida. Soy David Uribe. Gracias por ver el video. Suscríbete, dale like a la campanita y nos vemos en lo próximo. Bye.